Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal, con toda la información, comentarios y análisis de nuestro equipo amado de la América de Cali, suscríbanse de una vez, activen esa campanita muchachos, no pierdan la oportunidad, así van a poder ganar con todos nuestros sorteos. Recuerden también que van a tener todo el contenido de la América, comentarios, análisis, traducciones, entrevistas del fútbol internacional, del fútbol mundial, a nosotros nos ayudan, con un like una vez, dénselo a este video, compartan el canal, sigan nuestras redes sociales, las encuentran abajo en la descripción y suscríbanse y activen la campanita. Bueno muchachos, salió el profe Guima a hacer un pedido expreso a toda la comunidad de la Mechita de la América. Después de ese lánguido empate ante Córtulo A, después de que teníamos seis puntos que había que sumar los seis, debíamos sumar los seis ante equipos débiles como en Vigado de Córtulo A, y solo nos fuimos con dos, y en este momento somos puesto 15. Sí, 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 con dos partiditos apenas, tienen razón, pero igual eran dos partidos en los que había que asegurar la victoria. Estos son los puntos que hacen falta para una clasificación, para acceder a un torneo internacional, ya, entonces ojo con eso. Empatamos 1-1 con Córtula de local en el 12 de octubre, cierto, desafortunadamente, no es un buen resultado y el juego que se vio tampoco, ahí ya les colgué un video con todo lo que ocurrió, inclusive la cronología, mi análisis, y en el trasegar del juego, América tuvo muchos inconvenientes para hacer su dinámica, para plasmar la idea que quiere el profesor y conseguir la ventaja con una buena secuencia. Al final dejó escapar dos puntos por errores propios en una pelota quieta. Ahora bien, hay una idea que tiene clara Guimarães, que es fortalecer mucho la parte de atrás, que no nos hagan goles. Ayer ante Córtula se vieron muchas grietas en esa parte y, además, por cuidar tanto el arco, América se está olvidando mucho de la parte ofensiva y eso preocupa. ¿Ya? Después del partido, pues Guimarães, en rueda de prensa, analizó lo realizado por los jugadores y decía lo siguiente. Nosotros tenemos que analizar que la continuidad de los partidos, producto de lo que no pudimos hacer, o sea, jugamos el partido contra Envigado y tuvimos 15 días, nos sirvieron para corregir cosas, pero la plenitud del juego y el rendimiento solo lo da la continuidad y la frecuencia en los partidos. Eso también que optamos por dar continuidad al equipo que jugó en Envigado, pensando en una situación que a través del juego vayan encontrando el ritmo. Yo ahí no le discuto al profesor Guimarães. Está claro que los partidos son los que te dan vuelo, te hacen mejorar el equipo, hacen que se afinquen cosas dentro de la parte táctica, estratégica, clarísimo. Pero no hay excusa de uno no ganarle a Córtula. Así se las pongo, pues. Con Envigado tal vez que el primer partido, listo. Pero ayer no había excusa y lo dijimos antes del partido. Procedió el profesor Guimarães. En el juego como tal nosotros controlamos bastante de dos formas diferentes. Primero con el modelo tradicional nuestro y el segundo haciendo una variante que le habíamos hecho desde que llegamos acá en abril, haciendo la situación con los dos puntas. Dentro de eso el equipo nunca perdió el orden, el rival tuvo pocas oportunidades y eso nos marca bastante el camino. Después ya es encontrar el rendimiento que solo la continuidad de los partidos le dará a los jugadores. Entonces él está muy, muy pendiente y muy esperanzado que los partidos y la continuidad le van a dar un mejor nivel a los jugadores. ¿Cierto? Espero que sí. Esperemos que sí. Pero eso no es garantía, es una hipótesis. Es una hipótesis. Y más allá de todo, a la América se le nota algo que preocupa demasiado. Y es la actitud, la intensidad del juego. Hay muchos jugadores sin afecto, profesor Guimaraes. Muchos. No se les ven ganas de jugar. Y eso preocupa. Habló también de los laterales. ¿Ya? En este caso, el profesor Guimaraes. Y decía, Daniel no salió para el segundo tiempo por una situación táctica. Donde una vez tiene la tarjeta amarilla, el rival lo condiciona mucho y nosotros hicimos algunos movimientos para no dejarlo tan aislado en el uno contra uno. Pero además de eso, tuvo un golpe que le estaba molestando y optamos mejorar para evitar una sorpresa. Elvis hizo un partido muy correcto y defensivamente también. Elvis hizo un partido muy correcto. Uy. Y defensivamente también. Uy. O sea que Guimaraes es otro que va a proteger a Elvis. Ya sabemos por qué es titular con Guimaraes también. Y lo otro. Está haciendo una a Osorio. Meter a Elvis. Una no. Como tres. Meter a Kevin Andrade. Que bueno, jugó bien ayer mi hijo. Hay que decirlo. De cinco. Y fuera de eso, el tema de las amarillas que también tenía Osorio. Bueno. Para que vean pues. Fue interrogado sobre el sistema que se utilizó por momentos con los tres defensores. Eso es algo que está haciendo mucho Guimaraes. Mucho. Que Elvis termina siendo un tercer defensa. A veces Kevin. Bueno. Dijo. No vi que sufriéramos con el cambio. Porque Elvis controló muy bien. Y en producto de eso pudimos hacer una situación de mal. García, Elvis, Portillo y Sierra hicieron una labor estupenda de darle sostenimiento a esto. Ellos se aproximaron, pero la verdad era Terol tuvo que intervenir muy poco. Ay, 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 ay. Yo no sé. Yo vi otras cosas en el partido, profe. Con todo respeto. Entiendo su pedido de paciencia. Pero hay cosas que por más que usted quiera defender. Son indefendibles. Caso, por ejemplo, el nivel del Minusquera. Que es deplorable. En serio. ¿Ya? Le afirmó que se necesita competencia. Para que se pueda tener la continuidad y fluidez. Necesitan ritmo. Por eso todos nosotros. Quisiéramos que estos jugadores produjeran lo que sabemos que pueden producir. Pero hay que tener paciencia. Pues sí, profe. Hay que tener paciencia. Pero los resultados. La tabla. Lo que necesita América no da espera. De verdad. Así que. No estoy de acuerdo con. Con eso que es green usted. En muchas de las cosas. Respetuosamente. Pero bueno. El tiempo. Dirá. Quien tiene la razón. Quiero leerlo muchachos. Están de acuerdo con lo de Guimarães. Paciencia. Bien el Minusquera. ¿Sí? ¿Les gustó? Según el partido fue bueno y correcto por América. Bueno. Los leo. Si les ha gustado el video muchachos. Un like. Sin un dislike. Compártanlo en sus redes sociales. Sigan las nuestras. El grupo y la página de Facebook de La Mechita. Pasión de un pueblo. Twitter. Arroba La Mechita 11. Y arroba Jairo Lartes. Recuerden muchachos. Aquí toda la información. Suscríbanse de una vez. No siendo más. Les mando un gran abrazo. Cuídense. Y hasta pronto. La Mechita 11.